Muchas gracias por la presentación y muchas gracias Javier e Industria 4.0 por invitarnos hoy. Hoy hemos oído hablar mucho de la ciberseguridad y la infraestructura y la prevención de ataques. Y tengo el honor durante la próxima media hora aproximadamente de hablar de un tema algo diferente que tiene que ver con el liderazgo. Nada de esto puede pasar sin el liderazgo de las personas y el convencimiento de las personas para implementar estas mejores prácticas. Como se ha dicho, soy Katie Stebbins. No solo he trabajado para la Universidad de Massachusetts, sino que soy presidenta del Consejo de Global Epic. Somos un consorcio de 27 países comprometidos con la ciberseguridad en todo el mundo y la creación de ecosistemas de ciberseguridad. Y cuento hoy con dos líderes increíbles en la ciberseguridad y vamos a tener una conversación con ellos sobre lo que hace falta para crear un ecosistema global en ciberseguridad. Los ecosistemas locales en ciberseguridad y qué significa. Tenemos a Godfrey Gastón y Yanisa Javi, a los que me enorgullece de poder llamar colegas y amigos y vamos a hablar del ecosistema global. Primero quiero que habléis cada uno un poco de vosotros mismos, a contar quiénes sois, porque sé que sois increíbles, pero quiero que expliquéis lo increíbles que sois. Godfrey, ¿puedes empezar hablando de cuál es tu papel en la ciberseguridad en general, en tu trabajo? Gracias, Ketty. Y por repetir, es estupendo estar aquí. Estoy muy contento de estar en el Congreso. Tenemos un centro de investigación de ciberseguridad, parte de la Universidad de Queens de Belfast. Y el enfoque de la universidad probablemente sea algo distinto a una universidad típica. Se trata de hacer excelencia en la investigación, por supuesto, pero comercializarlo también y trabajar con el ecosistema local para intentar hacer que crezca este ecosistema local en base al desarrollo económico. Y hablaremos un poco más de esto más adelante. Pero lo que hace que me levante por la mañana y lo que me apasiona no es tanto ir a la universidad, hacer grandes cosas en la universidad, sino cómo en la institución podemos ayudar a hacer crecer la economía a través del desarrollo económico. Creo que esto es lo apasionante y, como decía, es lo que hace que me levante por la mañana para ir a trabajar. Sí, con la ayuda de un poco de café. Sí, de vez en cuando. Y, Ronnie, si nos podrías hablar un poco de ti, de Cyberspark. Me parece que es una gran historia. Muchos tal vez lo conozcan, pero por si no lo conocen, háblanos un poco de tu recorrido. Muchas gracias, Javier, por invitarnos. Es un evento increíble, reuniendo a la industria y a la ciberseguridad, que en esencia es lo que se trata en el ecosistema de ciberseguridad. Me llamo Romy, vengo de Israel, de una ciudad que se llama Dorsheba, que tiene un ecosistema de ciberseguridad muy singular que une a la empresa, al gobierno, con muchos startups, además de grandes empresas como IBM, DLMC y un mundo académico muy fuerte. Llevamos trabajando en la ciberseguridad desde hace más de 30 años. Tenemos algo así como 700 compañías de ciberseguridad que generan unos 6.000 millones de dólares al año para la economía israelí. Y lo que tenemos es una especie de microcosmos donde se han reunido muchas actividades de ciberseguridad. Y hace unos cinco años nos dimos cuenta que teníamos una combinación muy singular que podíamos ampliar de forma dramática para reunir a todos estos actores de manera coherente, lo que llamamos ecosistema. Y con el fin de hacerlo, hemos construido una empresa NGO que se llama Cyberspac para desarrollarlo y hemos colaborado con colegas de todo el mundo. Y probablemente hablaremos de esto más adelante para producir un solapamiento. En estas sesiones hemos hablado mucho de la ciberseguridad como algo que haces para proteger una organización, una infraestructura crítica. Estamos pensando en el aspecto técnico, pero ¿podríais describir el matiz del desarrollo económico en la ciberseguridad? ¿Cuáles son algunos elementos en el desarrollo económico de la ciberseguridad? Que tal vez no conozca tanto el público, aunque hayan oído hablar de ello. Para mí se resume en parte a definir el ecosistema y definir el ecosistema de ciberseguridad. Sobre todo en Europa se conoce el modelo de la triple hélice de investigación, industria y gobierno que se unen para crear un ecosistema. Y creo que para el mundo ciber en particular, este ecosistema tiene mucho que ver con la innovación y la parte emprendedora para hacer crecer este ecosistema, para que se centre en el desarrollo económico. Y supongo que esto se puede aplicar a cualquier ecosistema, no tiene por qué ser ciber, pero para ciber esta innovación es todavía más crítica por las características del negocio porque se cambia muy rápidamente y de una manera constante. Y esto es lo que hace que el ecosistema de ciberseguridad es especialmente interesante y hay una especie de cuádruple hélice, un cuarto elemento. Y creo que el desarrollo económico surge desde aquí. La idea es que si se quita el dinero del gobierno, la innovación ayuda a mantener el sector vivo. Y creo que esto es especialmente crítico cuando pensamos en el sector de la ciberseguridad. Y en parte esto tiene que ver con desarrollar compañías de ciberseguridad y sectores aliados. Ronnie, si puedes comentar un poco qué significa hacer crecer a estas compañías y qué significa para el talento, cuál es la repercusión de que crezcan todas estas compañías en el ecosistema. Y luego la preocupación de cómo cumplir los puestos. Sí, me parece un tema muy importante. Creo que un componente importante de todo ecosistema, y concretamente hablando de ciberseguridad, es el componente del capital humano. Sobre todo cuando consideramos la colaboración entre el mundo académico y la industria, que hace de multiplicador. Y tiene lo que llamamos un efecto en espiral. Porque el problema principal del mundo académico es cómo conservar los datos y cómo atraer a estudiantes para que vengan a estudiar temas relacionados no solo con la ciberseguridad, porque cuando hablo de ciberseguridad lo contemplo de una manera holística. No es más que hacking. La ciberseguridad toca y se solapa con casi todo lo que está relacionado a inteligencia artificial, ciencia informática y todos los demás temas. Y las universidades tienen un problema en este sentido. Pero trabajando juntos con la industria, de repente se produce una chispa. Hay una especie de fusión entre las dos. Porque la industria conoce mejor que nadie cuáles son las exigencias y hacia dónde va la industria. Cuáles van a ser las necesidades y las exigencias en cuanto a capital humano en, digamos, los próximos cinco años. Y si están cerca de la universidad, si se abrazan a la universidad, si se convierten en tutores y profesores de la universidad, de repente elevan el nivel de estudio de la universidad, lo cual es una cosa estupenda. Y esto genera emprendeduría, esto genera mucha investigación. Si esta investigación y esta emprendeduría se puede traducir luego a productividad dentro de la industria ya existente, empezamos a ver cómo esto empieza a desarrollar toda la economía. Y después se propaga al resto del país a través de creación de riqueza. Bien, una de las cosas que me parecen interesantes, he estado toda mi carrera en desarrollo económico, más de 20 años, y el desarrollo económico tiene que ver en gran parte con la competencia. Yo estoy en Boston, y Boston quiere ser la mejor, y queremos ser mejor que California, mejor que San Francisco. Es una competencia continua, y somos una competencia en el espacio de ciberseguridad. Por lo tanto, el desarrollo económico tradicionalmente tiene que ver con desarrollar competitividad, ser el mejor. Pero en Global Epic lo que hacemos no tiene que ver con competir, tiene que ver con bajar las espadas un momento y trabajar juntos, colaborar. Háblanos un poco de cómo la colaboración entre los adversarios del desarrollo económico puede ayudar a construir una comunidad de ciberseguridad en el mundo. Y cómo habéis visto que ha funcionado. Bueno, esto tal vez se remonte al Génesis de Global Epic. Y Ronnie y yo nos conocimos. Sí, cuenta la historia del Génesis. Sí, creo que esto conecta con tu pregunta. Hace varios años tuve el placer de conocer a Ronnie en Israel. Y lo que estaban haciendo en su ecosistema y cómo habían crecido de manera significativa en el desierto y cómo habían hecho florecer un sector de ciberseguridad. Y volví a Belfast y me di cuenta de que podríamos hacer algo parecido. Podríamos compartir ideas y si nos juntáramos, podríamos ayudarnos mutuamente todavía más. Y empezamos a hablar y luego teníamos un amigo mutuo en Canadá con el que empezamos a hablar. Y nació Global Epic y nos dimos cuenta de que si éramos capaces de juntarnos y utilizar la fuerza de la red y compartir ideas, compartir recursos, compartir competencias, hacemos las mismas cosas, aunque las cosas son un poco distintas en Israel, en Belfast o en Boston, pero nos podíamos juntar para el bien común. Y hay una palabra que utiliza nuestro amigo en Canadá, globalización. Y me gusta el término porque significa que estamos trabajando juntos globalmente, pero luego también hay un elemento local, por lo tanto, la globalización. Todos trabajamos juntos, colaboramos juntos, pero al mismo tiempo, al juntarnos, todos nos beneficiamos en nuestros ecosistemas locales, por lo tanto, al colaborar con Boston o con Israel o con San Diego o con donde sea, nos podemos ayudar mutuamente en nuestros ecosistemas y ayudarnos a crecer. Y me parece muy importante, por lo que al final, como dices, no tiene que ver con la competencia, sino que tiene que ver con el desarrollo. ¿Y crees que eso es porque hay tanto por hacer? Si miramos la ciberseguridad y todo lo que hemos oído hoy y a lo largo de estos últimos días, hay mucho sitio en la mesa. La mesa es tan grande que competir realmente no tiene sentido. ¿Ves muchas oportunidades sin aprovechar? Sí, desde luego. Yo creo que es una combinación de muchas cosas que hay por hacer, con muy poco tiempo para hacerlo. Y creo que ya sentimos que vamos rezagados. Yo lo compararía, por ejemplo, con la seguridad en la aviación. Conozco a la industria de la aviación bastante bien, porque he estado ahí muchos años. Y lo que es interesante es que la aviación se ha considerado algo peligroso, volar desde el primer día. La seguridad se ha ido desarrollando mano a mano con el desarrollo de la tecnología. Y la seguridad no es solo tecnología. La seguridad son paradigmas y metodología, información y simulación, etcétera, etcétera. Lo que sucede en la ciberseguridad es que se ha desarrollado la tecnología muy rápidamente, sin ninguna conciencia de todos los riesgos que conlleva. Y de repente nos damos cuenta de que hay un problema muy importante y lo tenemos que arreglar, mientras nos están atacando un millón de veces al día. Y la pregunta es, ¿cómo podemos abordar ese desafío dándonos cuenta de que hay mucho por hacer, como dices, Katie, y muy poco tiempo para hacerlo? Y la única manera de hacerlo es a través de compartir información y trabajando juntos entre locales para crearlo global. Por ejemplo, si tomamos el ecosistema de ciberseguridad vasco, si tienen la oportunidad de ver lo que se está haciendo en Belfast, en Ottawa, en Boston, en Belfast, en Taiwán y en otros muchos sitios, y viceversa, pueden mirar y decir, eso es muy relevante para mí, esto es muy relevante para mí, esto no es tan relevante para mí, porque hay una importante diversidad entre todos los miembros, distintas culturas, distintos idiomas, diferentes regímenes a veces, algunos están bajo la universidad, otros bajo la industria, algunos ecosistemas están bajo el gobierno, pero si se puede compartir esta información en cuanto a cómo construirlo, se puede llegar mucho más rápidamente a donde queremos llegar, y esto es una necesidad, es algo que tenemos que hacer, si no perderemos la guerra. Eso, al final acabamos subiendo el nivel, que es muy importante. Bueno, hemos hablado en nuestros ecosistemas, ¿cuáles son los lujos de formar en Global Epic? Es que nos reunimos en todo el mundo, en distintos sitios, esta semana ha sido aquí en Euskadi, en España, la semana pasada estuvimos en Londres, y cenamos juntos. Nuestro colega de Bélgica, hoy ha agoniado el término de cenas globales épicas, Global Epic Dinners, pero una de las cosas que comentamos en una de sus escenas épicas esta semana ha sido el liderazgo y la importancia del liderazgo, y yo considero que los dos sois líderes en la ciberseguridad globalmente. ¿Cómo habéis llegado a un papel de liderazgo? ¿Alguien os pidió que liderarais? ¿Os impulsó la misión? ¿Cómo habéis evolucionado? Yo siempre digo de Ronnie, si vemos los especiales de HBO sobre ciberseguridad, o Vice News en Estados Unidos, siempre entrevistan a Ronnie, por lo tanto es verdaderamente un líder global, con el que es un honor trabajar. Así que, ¿cómo llegasteis a este papel de líderes? Desde mi punto de vista, creo que fue... que vimos una oportunidad, y no fui solo yo, fue un equipo más amplio, y pensamos, vamos a ir a por ello. Y la oportunidad se produjo en parte después de visitar a Besheba, pensamos que podremos hacer algo parecido en Belfast, no había ninguna organización, el gobierno no tenía nada implantado, pero como instituto decidimos que íbamos a crear este ecosistema, íbamos a coordinar el ecosistema. He hablado de la hélice cuádruple, pero al final alguien tiene que dirigir la orquesta. No se produce si alguien no está encargado de hacerlo. Y me parece que esto es algo clave en muchos de los ecosistemas del mundo. Los mejores tienen algún tipo de director. Y dijimos, vamos a hacerlo. El ecosistema de Belfast ahora cuenta con más de 50 compañías de ciberseguridad, y tenemos aproximadamente 2.000 personas trabajando puramente en ciber, y no a través de una sola persona. Es un esfuerzo concertado. El gobierno localmente en Irlanda del Norte se apasionó con esta oportunidad y ha prestado su ayuda y su apoyo. Y para mí, si existe la oportunidad, hay que buscarla y hacerlo. Y sí, hay grandes recompensas, pero alguien tiene que ser de director de la orquesta. Así que, Rory, habla un poco de tu papel de director y cómo ha sido ese recorrido. Tuviste que convencer a la gente que hacía falta un director. Israel es una comunidad muy intensa en ciberseguridad. Te pidieron que liderases y que dirigiese cómo fue tu recorrido. Bueno, si hacemos la correlación con la música, yo preferiría el modelo de música de cámara en lugar de una orquesta. Porque cuando se habla de la triple hélice, tenemos que entender que cada una de las entidades en la triple hélice tiene un ADN totalmente diferente y una agenda totalmente diferente. Los investigadores al final quieren hacer investigación y publicar artículos. Es lo que hacen, porque son de la universidad. El gobierno está muy comprometido con hacer lo que hacen los gobiernos, regular, esencialmente. Y luego está la industria. Y especialmente cuando se habla de SMBs, por no hablar de startups, pero incluso las SMBs, incluso grandes empresas como IBM y las demás, están muy centradas en desarrollar sus propios productos y ganar dinero. Y realmente nadie se levanta por la mañana y dice, tengo que mirar una mirada holística a toda la entidad para ver cómo todos podemos trabajar juntos. Pero si queremos ocupar el puesto de líder, digamos, probablemente hagan falta dos cosas. Una, ser apasionado por el tema. Tienes que sentir que hay algo mucho mayor que cada una de las agendas individuales. Yo creo que nuestra compañera J.P. Morgan lo ha explicado muy bien. Sí, tienes que sentir pasión cuando te despiertas por la mañana. Porque en la universidad, en la industria, no hay nadie que se despierte por la mañana y diga, esto es lo que voy a hacer hoy. Tienes que asumir el papel y pensar, hay sinergias y queremos que pase algo. Y en Global Epic, yo creo que podemos identificar a los líderes locales en cada ecosistema, lo cual es muy interesante. Estuve con Godfrey y contigo y con Ulrich en Bélgica, con Javier, en Euskadi, con Dani. Y en cada uno hay alguien que es la locomotora y que realmente tira del tren. Y hablamos con cada partícipe, con cada stakeholder y decimos, sí, esto tiene sentido. Y creo que hay un punto de inflexión. Hay que ir cuesta arriba contra la fricción, contra la fricción natural de que todo el mundo dice, bueno, no tengo tiempo para esto, no creo en esto, tengo otras cosas en la agenda. Hasta que empieza a tener sentido. Es como una fusión nuclear. En algún momento, todo el mundo empieza a ver el efecto win-win, donde todos ganan. Y de repente tiene idea, vamos a sentarnos alrededor de la mesa, vamos a hablar, porque la situación de win-win es mayor que la situación de lose-lose. Sí, desde luego. En cuanto a Global Epic, ¿cómo se entraría en un entorno donde a lo mejor hay un líder, pero no hay nada más? O hay alguien que dice, me siento apasionado por este tema, creo que debería liderarlo, y creo que mi ciudad o mi región debería hacer algo. Global Epic, ¿cómo puede tener un papel en ayudar a evolucionar a estos ecosistemas que están empezando, que consideramos que están naciendo? Hemos trabajado con Kenia, por ejemplo. ¿Qué papel tenemos en esos lugares? Bueno, pues te pones al frente como líder. Volviendo a Global Epic, creo que la diversidad entre los miembros es algo crítico. Yo hablo desde el punto de vista de Israel. No puedes venir a un país como Kenia o Etiopía o países en Latinoamérica y decir, esto es lo que hacemos en Israel, copiar y pegar, porque no va a funcionar. Y el hecho de que en Global Epic estamos expuestos a tantos modelos te permite hablar con nuevos países que dicen, nos damos cuenta de la necesidad de crear un ecosistema, ¿cómo lo podemos hacer? Y les podemos ayudar enseñándoles los primeros pasos. Una de las cosas que hacemos en Global Epic es lo que llamamos el aterrizaje suave. Es muy interesante. Sectores de diferentes ecosistemas del mundo son invitados por otros miembros a ir durante tres semanas, cuatro semanas, a conocer el terreno, a conocer el mercado, y simplemente compartiendo información y hablando llegan a una idea sobre cómo hacerlo, cuáles deben ser los primeros pasos. Y otra cosa es juntarse con partícipes claves en la zona local, hablar con los gobiernos locales, hablar con los investigadores locales y con la esperanza de poder trabajar con industrias globales. Si hablas con IBM o con un banco global como J.B. Morgan o Citibank, tienen sucursales en todo el mundo y se puede facilitar. De repente está IBM en Costa Rica, San José, quieren participar y saben lo que está haciendo IBM en Israel y en Belfast y pueden implementar parte del proceso. Son embajadores excelentes. Por lo tanto, coger lo que ya tienes, juntarse, y en realidad nunca partimos de cero. Hay que reconocer qué activos tenemos ya disponibles. Y yo diría que es importante, porque si pensamos en dónde han estado algunos de los hackers, vemos hackers que se implantan en países mucho menos sofisticados, que pueden no tener el mismo nivel de conocimiento de la ciberseguridad. Por lo tanto, yo creo que hay importantes razones para ayudar a construir estos ecosistemas. Sí, creo que la ciberseguridad en general es algo donde no creo en lo local. Yo creo que la ciberseguridad, por definición, es global. Si queremos mantener nuestra calidad de vida aquí en España, lo tenemos que abordar en África, porque al final los hackers siempre buscarán el eslabón más débil. Y si quieren atacar a JP Morgan, no lo van a hacer en Nueva York, lo van a hacer en Nairobi. No sé si hay JP Morgan en Nairobi, pero os hacéis una idea. Por lo tanto, es de negros global asegurar que el mundo esté ciberseguro. Y no solo lo hacemos porque creemos en la creación de riqueza, creemos en el desarrollo económico, creemos en el desarrollo del talento, sino que en general creo que existe la necesidad de asegurar que nuestra futura vida, que va a estar basada en la conectividad, sea segura. Y creo que hay otro elemento que nos une y son los estándares y las políticas. Y pienso en el efecto onda que ha tenido en la cadena de suministro. Y pensando en algo como GDPR, si pensamos en estándares, hemos hablado un poco del diseño seguro y los estándares que pueden evolucionar al crear protocolos más seguros. ¿Cómo pensáis que esto va a afectar al trabajo de nuestras comunidades locales? Y es algo de lo que debemos hablar más. Bueno, sí, es una pregunta importante. Yo creo claramente que lo tocamos también la semana pasada en Londres en el evento. Y en todo en la vida está el planteamiento del palo y la zanahoria. Y de alguna manera, la ley de protección de datos, la GDPR, tiene un elemento de palo, porque si no lo hago bien, se va a hundir mi compañía o me van a multar o lo que sea. Y desde luego creo que hay lugar para este tipo de planteamiento, para el planteamiento de políticas. Porque hace falta palo. Estamos hablando de la seguridad de las personas, de la vida, de las infraestructuras. Sí, no cabe duda. Si no hay palo, sí, como indicaba JP Morgan, es un espacio delictivo. Sí, creo que tiene que haber palos, no lo niego, pero creo que también tiene que haber zanahorias, incentivos. ¿Por qué voy a hacer algo? Sea cual sea la organización, tiene que haber algún atractivo o beneficio o recompensa por hacer cosas buenas, así por no hacer cosas malas. Y uno de los elementos interesantes, y lo estamos mirando en Belfast, de que era el futuro, no sé cómo va a funcionar, pero estamos juntando agentes del mundo de la política y de la innovación. Físicamente, no siempre pensamos que las políticas y la innovación van siempre de la mano. A veces puede haber tensiones. Y lo que vamos a explorar es unir a estas personas en el mismo edificio, traer a gente del mundo de la política, donde hacemos innovación, investigación y política comercial. Y desarrollarlo desde el punto de vista de la ciberseguridad y de las políticas sobre ciberseguridad. Y creo que en Global Epic podemos compartir las zanahorias que desarrollamos, pero ¿qué riesgo hay en desarrollar palos por separado? El otro día escuchábamos a los colegas de Japón, están desarrollando su propio marco, y en Estados Unidos, mi departamento de defensa, estoy seguro que está desarrollando algo que no conozco. ¿Cuál es el peligro de que se desarrollen palos en el mundo que no colaboren? ¿Y crees que existe la oportunidad de colaborar? Bueno, empezaría diciendo que una de las cosas que está pasando en Israel es que la industria y el gobierno, el fabricante de palos, digamos, el regulador, el hecho de que estén colaborando hacen que las operaciones normales funcionen mucho mejor. Uno de los problemas de los palos es que el gobierno en muchos sentidos se desconecta de aquellos a los que se golpea por no hacerlo bien. Cuando hablamos de ecosistemas y sobre todo cuando hablamos de Global Epic y tenemos la oportunidad de colaborar en estos congresos y debates y meses redondas, obtenemos un feedback inmediato de la industria y sabemos si debemos girar a la izquierda o a la derecha y puedo decir que en Israel hay un debate constante entre el gobierno y la industria en cuanto a si aplicásemos esta reglamentación cómo os afectaría a vosotros y se produce un feedback inmediato y a veces es la industria la que diría bueno, esperamos que apliquéis esta normativa porque nos facilitará la vida. Israel, aunque está separada geográfica de Europa está muy cerca mentalmente de Europa y sobre todo cuando hablamos de startups el mercado israelí es cada pequeño que cada startup en Israel al crearse mira hacia Occidente y estamos muy preocupados y esto vuelve al tema de la localización. El mundo, el globo es una aldea pequeña y si las condiciones en un lugar son mucho más severas es que en otro lugar la gente simplemente se marcha se va y la competencia se convierte en real y sabemos que hoy la idea de intentar atraer a emprendedores de todo el mundo para que establezcan sus operaciones aquí es algo que se produce en todas partes tenemos campañas para invertir en Baviera en Inglaterra aquí y allí todo el mundo está intentando llevar innovaciones a su país por lo tanto es muy fácil para las startups decir la reglamentación aquí no tiene sentido me voy a ir allí por lo tanto interesa al gobierno atraer y reducir el nivel de palo en comparación con el nivel de zanahoria y tenemos que encontrar este equilibrio que tenga sentido para generar una operación local sostenible vamos a imaginar a cinco años vista solía tener un jefe que me decía quiero que te imagines los titulares del periódico dentro de cinco años dime cuál es vuestra titular y vamos a ir hacia atrás para que suceda dentro de cinco años qué va a decir el titular sobre Global Epic dónde estaremos y cuáles son los objetivos y la visión de hacia dónde vamos bueno para elaborar un poco más en la contestación a esta pregunta siendo muy práctico sobre Global Epic una de las cosas que tiene cada ecosistema hemos hablado de este director de orquesta de momento tenemos 28 ecosistemas en todo el mundo por lo tanto esencialmente hay 28 directores que entienden su ecosistema y el modelo es en Belfast quiero hacer negocios en Euskadi por lo tanto quiero hablar con Javier y algunos startups en Belfast pueden trabajar con startups aquí y se puede utilizar la red para conectar el mundo pero por contestar muy concretamente a tu pregunta para mí dentro de cinco años actualmente tenemos 28 vamos a poner la meta de 58 ecosistemas en todo el mundo pero también hacerlo de una manera mucho más dinámica donde esencialmente hay una especie de Facebook de Global Epic o algo así un intralink de Global Epic donde esa red sea mucho más potente mucho más online para todo el que se quiera conectar porque una región puede tener más comercio internacional o otra región puede tener más inversión y viceversa a lo mejor esa región quiere implantarse en el País Vasco o al revés y para mí es un tema del mayor bien no se trata de ganar dinero en la organización de Global Epic sino que queremos que las empresas salgan a ganar dinero y que se produzca el desarrollo económico de esta manera y para mí esto sería el titular dentro de cinco años esto está creciendo está floreciendo en 58 60 países bueno 60 ponemos 60 mucho mejor número redondo y Ronnie a ti que te parece como maestro inicial de esto dentro de cinco años el titular está siendo honrado en la escalinata de algún edificio monumental que estamos honrando bueno espero que dentro de cinco años que la recomendación de restaurantes de Global Epic tenga mucho éxito si tenemos recomendación sobre restaurantes bueno no si ponemos la meta de 60 será estupendo y yo pondría mucho énfasis en el capital humano me gustaría ver empezando por el currículum en el instituto y luego estudiantes de grado de todo el mundo haciendo prácticas entre miembros me parece que esto va a ser muy importante mucho compartir información en cuanto a qué hacer y cómo hacerlo me gustaría estar en una situación donde volviendo a la aviación hay organizaciones que reúnen a todos los partícipes en el mundo de la aviación empresas industrias reguladores pilotos y todos los demás y creo que Global Epic empezó como comunidad abierta pero creo que va ganando inercia para convertirse en una especie de mercado donde si quieres estar tienes que estar en Global Epic porque hay tanto que puedes sacar de ello que hay que estar en el mercado para saber cómo hacer las cosas mejor si ganas mucho más estando en la mesa que no debería decir que si empieza por B empieza mucho mejor por tener Bershiva Belfast Boston Bilbao Bélgica si empieza por B es mucho mejor ya pero eso no es justo para algunos de nuestros miembros no era broma a lo mejor Gales tendría un problema con eso estás ahí Ruth estaba ahí si ahí está Gales está ahí están en la parte de atrás bien queremos terminar hemos hablado de un ecosistema con B estamos aquí en Bilbao y Javier ha estado en Boston me ha visitado a mí hemos estado en Israel hemos estado en Belfast hemos viajado por el mundo y ahora tenemos el privilegio de estar aquí en su ecosistema si pudierais cerrar la sesión reflexionando sobre esta visita lo que estáis viendo aquí y vuestra idea sobre este ecosistema y el liderazgo de Javier que es impresionante Javier es el apasionado maestro director de orquestra todos venimos de sitios relativamente pequeños Boston incluso es relativamente pequeño Belfast es minúsculo Becheva tampoco es muy grande pero tenemos la oportunidad en el escenario global de ser importantes aunque seamos una región importante el mundo ciber sigue siendo un nicho relativo todo el mundo piensa que el ciber es algo tan amplio pero sigue siendo un nicho y por lo menos para mí en Euskadi la aplicación de ciber al control industrial al sector energético no se trata de hacer crecer el ciber sector como tal sino hacer crecer el ciber para ayudar al ecosistema más amplio y esto es lo apasionante de la región vasca como han tomado las fortalezas que tienen pero también han aplicado el elemento ciber y cada ecosistema es distinto como decía Ronnie y creo que este es el beneficio de juntarnos porque todos aprendemos y compartimos y los vascos cubren un nicho absolutamente perfecto donde son capaces de hacerlo de una manera que muy pocos otros ecosistemas del mundo han podido hacer y es apasionante si venimos pronto y luego va a hablar Tom con Ulrich celebramos la primera conferencia de seguridad para la robótica esto tu comentario enlazando la ciberseguridad con otros sectores en el minuto y medio que nos queda cierra con tu experiencia bueno estoy de acuerdo con todo lo que se acaba de decir Bilbao es un sitio estupendo y todo lo que se está haciendo aquí y creo que hay algo muy singular en este evento concretamente en juntar a la industria y la ciberseguridad hablamos mucho de ciber por diseño es un tema muy candente y sin embargo cuando hablamos con los ingenieros en cada disciplina y están diseñando productos de la siguiente generación no tienen en cuenta lo ciber ya sea salud o robótica o lo que sea y creo que una de las cosas notables aquí es que al unir las dos cosas en el mismo espacio donde hay empresas ciber se habla de ciberseguridad y tenemos la industria y se habla de robótica y se habla de la industria 4.0 y todo lo demás es una herramienta increíble para un ingeniero para el campo del I más D de cada sector para ver el stand de al lado ciberseguridad no había pensado con esto esto como se me puede aplicar a mí y empezando este debate y esta involucración podemos decir bueno tal vez debería aplicar las consideraciones de ciberseguridad durante la primera fase de diseño en lugar de diseñar el producto de la siguiente generación que va a ser totalmente hackeable y luego tener que aplicar todos estos ciberproductos para asegurar el producto así que creo algo muy singular no he visto mucho evento como este en ningún sitio generalmente es un evento de ciberseguridad o algún tipo de evento industrial y eso se debe a ti Javier bueno con eso Godfrey Ronnie colegas amigos muchas gracias por compartir este tiempo para hablar a todo el mundo del trabajo que estamos haciendo Javier muchísimas gracias por invitarnos ha sido un absoluto placer vamos aquí el resto del día para hablar de Global Epic si alguien tiene alguna pregunta muchas gracias